Más que un rumor, hay una realidad que, bueno, que dada la experiencia que sucede en esta época del año, cuando hay mayor consumo de combustible, entonces este año a eso hay que agregarle que las petroleras han designado cupos de venta. Los cupos es que a principio de mes la petrolera le indica a cada estación de servicio cuánto combustible le va a estar entregando durante todo ese mes. Según el producto, la cantidad de litros y según lo vendido últimamente, hacen un cálculo y ellos estipulan cuánto van a vender a cada estación de servicio. Que últimamente las ventas han estado bastante deprimidas por el tema del COVID y recién ahora se está recuperando el mercado, volviendo a los volúmenes anteriores a la pandemia. Entonces, ahora con esta asignación que se le está dando a cada estación y teniendo en cuenta el aumento de venta que se prevé, tanto por el efecto de las fiestas y la gente que se moviliza para ver a sus familiares, está también el tema de las vacaciones. Nosotros acá, afortunadamente, acá en Neuquén y en Río Negro tenemos la prueba de que las reservas están al máximo, así que se espera un flujo de turistas muy importante.